En los países ricos, la esperanza de vida en el planeta es de 67 años. En los países ricos es de 79, mientras en algunas naciones pobres es de sólo 40 años. Adicionalmente existen 1.100 millones de habitantes sin acceso al agua potable. 2.600 millones sin servicio de saneamiento. Más de 800 millones de analfabetos. Y 1.020 millones de personas hambrientas. Ese es el escenario del mundo. Ahora, la causa. ¿Cuál es la causa? Hablemos de la causa, no evadamos responsabilidades. No evadamos la profundidad de este problema. La causa, sin duda, vuelvo al tema de todo este desastroso panorama, es el sistema metabólico destructivo del capital y su modelo encarnado, el capitalismo. Aquí hay una cita que quiero leerles brevemente de ese gran teólogo de la liberación, Leonardo Boff. Como sabemos, brasileño, nuestro americano. Leonardo Boff dice sobre este tema, lo siguiente, ¿cuál es la causa? Ah, la causa es el sueño de buscar la felicidad a través de la acumulación material y del progreso sin fin, usando para eso la ciencia y la técnica con las cuales se puede explotar de forma ilimitada todos los recursos de la tierra. Y cita por aquí a Charles Darwin y su selección natural, la sobrevivencia de los más fuertes, pero sabemos que los más fuertes sobreviven sobre la ceniza de los más débiles. Juan Jacobo Rousseau, siempre hay que recordarlo, decía aquello, entre el fuerte y el débil, la libertad oprime. Por eso es que el imperio habla de libertad. La libertad es la libertad para oprimir, para invadir, para asesinar, para aniquilar, para explotar. Esa es su libertad. Y Rousseau agrega la frase salvadora. Solo la ley libera. Hay algunos países que están jugando a que aquí no haya documento, porque precisamente no quieren una ley, no quieren una norma, porque la inexistencia de esa norma les permite jugar su libertad explotadora, su libertad arrolladora. Ahora, hagamos un esfuerzo y presionemos aquí y en las calles, para que aquí salga un compromiso, salga un documento que comprometa a los países más poderosos de la tierra. Bueno, se pregunta, presidente Leonardo Boff. ¿Usted le ha conocido a Boff? No sé si pudo venir Leonardo. Yo le conocí hace poco en Paraguay. Siempre lo hemos leído. ¿Puede una tierra finita soportar un proyecto infinito? La tesis del capitalismo. El desarrollismo infinito. Es un modelo destructivo, aceptémoslo. Luego nos pregunta Boff. ¿Qué podríamos esperar de Copenhague? Apenas esta sencilla confesión. Así como estamos, no podemos continuar. Y un propósito simple. Vamos a cambiar de rumbo. Hagámoslo. Pero sin cinismo, sin mentira, sin doble agenda, sin documentos salidos de la nada, con la verdad por delante. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos preguntamos desde Venezuela, señor presidente, señoras, señores? ¿Hasta cuándo vamos a permitir tales injusticias y desigualdades? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar el actual orden económico internacional y los mecanismos de mercado vigentes? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que grandes epidemias como el VIH-Sida arrasen con poblaciones enteras? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que los hambrientos no puedan alimentarse ni alimentar a sus propios hijos? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que sigan muriendo millones de niños por enfermedades curables? ¿Hasta cuándo vamos a permitir conflictos armados que masacran a millones de seres humanos inocentes con el fin de apropiarse los poderosos de los recursos de otros pueblos? ¡Cesen las agresiones y las guerras! Pedimos los pueblos del mundo, a los imperios, a los que pretenden seguir dominando el mundo y explotándonos. No más bases militares imperiales, ni golpes de Estado.